He decidido seguirte, he decidido amarte He decidido entregarte mi corazón, he decidido por ti, Jesús Mi vida es tuya, por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro, no siempre te amaré He decidido seguirte, he decidido He decidido amarte He decidido entregarte mi corazón, he decidido por ti, Jesús Mi vida es tuya, por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro Y hasta mi último suspiro, no siempre te amaré He decidido por ti, Jesús Y hasta mi último suspiro Y hasta mi último suspiro